¿Qué es la posibilidad de construir nuevos puentes entre el gobierno y la ciudadanía? Para mí es la posibilidad de construir nuevos puentes entre el gobierno y la ciudadanía, pero también entre todas las organizaciones de la sociedad, para desarrollar nuevas soluciones que nos conecten mejor, que ayuden a generar progreso, que ayuden a generar conexiones más rápidas y que ayuden a detonar innovación ciudadana a partir de esas conexiones. Porque si no involucramos a todos en la conversación, la conversación queda asesgada y no logramos los objetivos. Los datos abiertos en el fondo son la posibilidad de tener una conversación utilizando los datos como medio para esa conversación y es algo realmente muy poderoso en donde periodistas, universidades, emprendedores pueden hacer uso de esa información y generar diálogos con los productores, en este caso el gobierno, pero también podría ser el caso de una empresa privada o una universidad. Entonces, gestionamos mucho el tema de atraer a la comunidad hacia gobierno, hacia los problemas de gobierno, conectando innovadores con la gente que gestiona esos problemas en la ciudad. Entonces, a través de concursos abiertos, a través de espacios abiertos de conversación, a través de hackatones, a través de desafíos públicos, empezamos a generar lo que nosotros creemos que es un ecosistema de innovación en la ciudad donde hay mucha más gente con conocimiento sobre las problemáticas urbanas. Gracias por ver el video.